En el municipio de La Gloria Cesar, un hombre de 33 años se quitó la vida mediante suspensión. De acuerdo a lo que manifestó la policía, la víctima, que fue identificada como Jorge Lobo Navas, de 33 años, fue hallado al interior de su vivienda ubicada en el barrio La Pesquera del municipio de La Gloria Cesar, suspendido de una cuerda. Los familiares de Lobo Navas le indicaron a la policía que la víctima, al parecer, tomó la decisión de ponerle fin a su vida por problemas sentimentales. La inspección técnica al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.